Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En todo caso, ya Donald Trump quiere resolver esto no contando votos, sino contando abogados. Y Donald Trump tiene mucho poder para dar un duro golpe a la institucionalidad jurídica, política y social de los Estados Unidos. Tiene mucho poder Donald Trump. Cuando él amenaza que va a lanzar abogados a la Corte Suprema, créanle. Donald Trump no va a quedarse tranquilo como pudo quedarse tranquilo Al Gore, demócrata, contra George Bush. Donald Trump dijo para una persona como lo dijo el día antes de las elecciones, para una persona como yo es muy difícil perder. Lo dijo el día de las elecciones, pero ayer él dijo para una persona como yo es muy difícil perder y es así. No hay que ser Freud, Lacan para hacer un perfil psicoanálico de Donald Trump y es una persona a la cual seguramente no le gusta perder. Donald Trump va a ser presidente hasta el 20 de enero de 2021. Gane o pierda estas elecciones. ¿Qué va a hacer Donald Trump con todo ese poder? Comandante del ejército de los Estados Unidos. Mayoría en el Senado. Mayoría republicana en el Senado todavía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pueden pasar con los virulentos seguidores de Donald Trump? Virulentos seguidores de Donald Trump. Gente armada hasta los dientes. Supremacistas. Que están en estos momentos en calle. Donald Trump al no aceptar estos resultados electorales, si es que le son adversos. Al amenazar con este grupo de abogados, amigos y amigas. Está lanzando de forma directa a sus simpatizantes a la calle. En un país, y hay que decirlo como los Estados Unidos, que en este momento es un país dividido en dos fragmentos. Hay dos países en estos momentos y es lo que han demostrado estas elecciones. Esto es una crónica de una muerte anunciada y cualquier cosa puede suceder en las calles de los Estados Unidos a esta hora. ¿Por qué? Porque a las dos de la tarde de hoy, dos de la tarde, en Wisconsin, que otorga, recuerden ustedes, diez votos electorales, salió victorioso el candidato demócrata con 90% de los votos escrutados. Oído al tambor. Wisconsin. Dos de la tarde. Hoy, cuatro de noviembre. Mierda, cuatro de noviembre. Resulta que de inmediato, Donald Trump pidió parar el conteo de votos. Y por cierto, esto solamente no lo hizo con Wisconsin, también lo hizo con los resultados de Michigan. De Michigan. La campaña de Donald Trump también representará un hito de no aceptación de los resultados electorales en un país donde esto es muy delicado, pues el bipartidismo conservador siempre ha mantenido una especie de precario respeto por la aceptación de los resultados electorales y en condiciones mucho más pacíficas que las actuales en los Estados Unidos. La campaña de Donald Trump también presentará una demanda en Pennsylvania, un estado clave que supone 20 votos electorales para así detener el recuento electoral. La Iguana.TV La verdad hecha tendencia.